Hola a toda la gente del Instagram, quiero hacer unas declaraciones a todo lo que he estado pasando estos días y todo el ataque de la gente hacia mi. Quería primero que todo pedirle disculpas a cada una de las personas que se vieron afectadas, a mis fanáticos, a las mujeres, a los hombres, a todos, por el like. La manera de expresarme ese día no fue buena, dije puras cosas estúpidas, el tema de sacar las cosas en cara, de ventilar, cosas de la relación de los dos, el tema de que le hacían acá las cosas en la casa. O sea, muchas cosas que dije en ese like que fueron, las dije impulsivamente, ya que estaba viendo el like y muchas cosas de las que se decían no eran ciertas y yo me sentí atacado por la gente. Y no tuve que haber hecho el like, no tuve que haberme puesto de esa forma ni decir esas estupideces, de verdad que les pido disculpas a todas las personas que se vieron afectadas. Me pongo los pantalones y me equivoqué, me equivoqué feo, de verdad. Dije cosas que no tuve que haber dicho, soy persona, quiero que entiendan eso, yo no he matado a nadie, me he violado a nadie, no he hecho nada sin el consentimiento de la otra persona. Como para que me metan en una piscina llena de piranhas y me hagan cagar. Yo soy persona igual que ustedes, me equivoqué y lo asumo, de verdad. Esto a mí me está afectando psicológicamente demasiado, yo estoy destruido en este momento, de verdad que quiero tirar toda la mierda. Me da mucha pena, de verdad. Porque yo tengo familia y yo no soy una mala persona. Le pido disculpas a toda la gente, de verdad. Y no piensen que porque de esta declaración yo no me estoy victimizando ni nada, no. Jamás. Yo siempre me he puesto los pantalones y le pido disculpas ante cualquier situación. Me carga que anden inventando cosas, como si hubiese metido con las carles teniendo 13 o 14 años, nunca fue así. Yo cuando conocí a las carles yo no era famoso, yo no era nadie. Tuve que hablar con toda su familia, yo pasaba más tiempo con ellos, con su familia, que con mi propia familia. Nunca hice nada sin su consentimiento y ya está clara de eso, nunca le falté el respeto ni nada. Así que eso, no quiero hacer esto más largo, no quiero que se dan con esto, de verdad, porque psicológicamente yo estoy para el pico, estoy para la cosneta. Así que eso, mil disculpas a toda la gente que se vieron afectada, de verdad, lo siento mucho. Realmente demasiado, nunca quise decir esas palabras, me salieron impulsivamente, de verdad, porque me adelanta que por ser una figura pública y por estar expuesto a tantas cosas, lo que suban la gente cree, las cosas que suban de mí se viralicen y no son así, de verdad. Gracias.